Sobre las 16 horas del viernes pasado, un trabajador de la empresa de mantenimiento Cipra, contratada por el supermercado Disco, cayó al suelo desde el techo en la zona de los alimentos congelados. La caída fue de tal gravedad que murió en un centro asistencial. Este domingo a la mañana, el Sindicato de Trabajadores del Comercio Fuesis realizó un paro y se movilizó en la puerta del supermercado ubicado en 8 de octubre y Garibaldi. Aquí hay una cadena de mandos que debe ser tomada en cuenta. Yo empresa terciarizada puedo mandar a que a mí se me ocurra, eso es un hecho real. Ahora, cuando llega una empresa donde tiene una comisión bipartita de salud instaurada, donde ya se conocen cuáles son los elementos de seguridad, cuando cada uno de nosotros deberíamos conocer nuestra tarea es ingresa una persona que viene a realizar tal tarea. Bueno, si viene a hacer una tarea sobre techo, sobre altura, debería ya venir con los elementos de seguridad en su poder. En caso de no tenerlo, se debería haber no fracado la entrada. Ocurrieron acá cosas internas que están en estudio y que vamos a manejar propiamente con la empresa, que para nuestro entender son producto de desatenciones ya reiteradas y denunciadas por el sindicato a la empresa. ¿Quién modificó la escena? Y bueno, ahí claramente hay una orden de parte de la empresa. ¿De cuál? De disco, que no es la primera vez desgraciadamente que incurre en esta acción, donde demuestra en reiteración real que importa más la venta diaria que la vida de los seres humanos y mucho más la de sus trabajadores. Importó más eso, se limpió la escena luego de haber sido cerrada y una vez que estuvo limpia se habilitó a la circulación del público como que nada hubiera pasado. ¿Por qué él se cayó en la zona de las heladeras de alimentos congelados? Sí, cayó en zona de circulación de público, claramente, sí. Se cayó, se hizo, bueno, un perímetro. ¿Y qué pasó? Se cayó el perímetro, ahí lo que nos cuentan los compañeros que se arrojó pan rallado para limpiar la sangre y una vez que estuvo limpio el lugar se pasó a habilitar para la circulación del público como que, como te decía recién, como que nada hubiera pasado en realidad. ¿La policía llegó una vez que el perímetro se había instalado o lo instaló la policía? La policía cuando llegó la escena ya estaba limpia. En las últimas horas el supermercado disco comunicó que luego del accidente en forma inmediata socorrió al trabajador y llamó a una emergencia móvil. La empresa comunicó que concurrieron al lugar policía científica, técnicos prevencionistas y personal de recursos humanos del disco. Además, su dirección lamentó profundamente este doloroso episodio.